¿Cuántos vehículos van a recibir tu atención? En principio habría 6 autos disponibles, 4 están confirmados, los otros autos están ahí con transiciones pero nada cerrado todavía y posiblemente debemos asesoramiento a algún auto extra en la parte de chasis para arrancar el año. ¿Qué novedades hay en estos pilotos que ya llevan mucho tiempo en el equipo? Porque eso es raro, es como ver en un técnico de fútbol mucho tiempo también estando en un mismo equipo, en este caso en el automovilismo es raro quizá que un piloto esté mucho tiempo en un equipo. ¿Y cómo es ese arranque de año para ellos? Más allá está decir que somos todos amigos y bueno siempre nos damos una mano entre todos, así que de esa manera hemos logrado conformar un equipo que perduró en el tiempo y bueno es que esa es un poco la receta. Comenzaste aquí en Casilda, ¿cuándo comenzaste? Si es que iniciaste acá tu trabajo. Yo sí, inicié acá en el 94 actuando yo en Rally Santa Fecino en el cual he corrido 3 o 4 años, hasta que en el 97 salí campeón y de ahí emigré al TN. Se me corrí hasta el 2003 y después bueno ya estoy tomando cliente y viendo la posibilidad de hacer de una pasión un trabajo. Yo creo que el TN tiene roces, fricción, chapa, las carreras son atractivas. Quizá en las otras categorías al haber puesto mono motor y mono elementos se han hecho complicadas para superarse. He firmado eso las partes aerodinámicas donde hacen que los autos no puedan ir de disrupción o no puedan tomar un radio de curva diferente al de adelante. Creo que el TN mantuvo eso y bueno, de hecho está que terminó siendo una categoría que le ha gustado mucho a la gente. Donde veíamos a diferencia de otros años muchísima gente en los autódromos. Inclusive volviendo el lunes a la ciudad de uno, todo el mundo decía ahí la vi, la carrera. Cosa que por ahí antes eso se veía en el TC, no tanto en esto. Yo creo que la gente le atrapó mucho el tema del espectáculo y sobre todo la concurrencia de gente a los autódromos. La parte económica que está bastante difícil, ¿te ha afectado? Sí, sí, ha afectado mucho, sobre todo donde los insumos se manejan todos en dólares. Creo que uno de los años donde uno viene resignando, creo que nos pasó a todos los argentinos. Bueno, uno si no hace cuenta va adaptándose a la situación y cada vez ese margen que nos queda es cada año más chico. Entonces se pone complicado. Pero bueno, este año no va a ser la objeción, creo que va a ser igual a peor. Mayormente los insumos son casi todos en dólares. ¿Cómo es quizá la cronología entre carrera y carrera que tienen ustedes para poder trabajar? O sea, me imagino que tiene un cronograma donde prácticamente repiten las mismas situaciones, entre carrera y carrera, los tiempos y demás, para que se sepa un poquitito que no es que entre carrera y carrera no se hace nada. ¿Cómo es? No, no, mayormente acá nosotros desarmamos todo lo que sea freno, bolillero, rótula, se hace una revisión de todo. Y después por ahí nos estamos manejando un poco con horas de marcha. O sea, por ejemplo, masa, rueda, bolillero, tenemos todo en planilla la hora de marcha que tiene. Y cada tanta hora se va haciendo un reemplazo, lubricando, desarmando, lavando y lubricando. Básicamente, si entre esas carreras por ahí no nos toca una con lluvia, donde el agua por ahí perjudica un poco más y hace de que todo eso se tenga que desarmar de una forma más grande. ¿Cómo viene el tema zonal? Autos, pilotos, sabemos que empieza en marzo, falta un poquitito más, pero siempre hay novedades que se van sucediendo. Es de lo más flojo el tema del zonal, año tras año, y este no va a ser la excepción. Para mí, como imaginate que es una fuente de ingreso, e inclusive de un semillero, porque yo, pilotos que han empezado conmigo en el zonal, lo hemos trasladado al TN, entonces es como que es una veta importante donde no me gustaría que se pierda. Gracias. 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 Gracias.